Hola, soy Andoni Sanz, ingeniero informático, profesor e investigador de tecnología educativa. Os damos la bienvenida al vídeo de objetivos de la unidad 4, la implantación EdTech del curso del INTEF Liderazgo en Tecnología Educativa. La implantación y puesta en marcha es una fase crítica en la que suelen surgir resistencias con las que hay que saber tratar. Por tanto, conocer varias estrategias de implantación, así como el modelo de aceptación tecnológica TAM, va a ser capital para asegurar el éxito del proyecto. Gracias al modelo TIM o matriz de integración tecnológica, vamos a poder saber en qué punto de integración está nuestro proyecto EdTech, tanto desde el uso pedagógico como tecnológico y sobre todo, nos va a servir de diagnóstico para poder mejorar y evolucionar los proyectos existentes. Todo proyecto tecnológico necesita de cierto grado de conocimiento técnico, especialmente cuando es el líder EdTech y su equipo los encargados de la implantación, por eso vamos a considerar algunas generalidades técnicas que serán de ayuda. La implantación también es candidata para ser medida y comprobar que el análisis inicial fue efectivo. Medir es mejorar y nos va a permitir saber qué modificaciones hay que hacer. Aquello que no se conoce no existe. La difusión de resultados no solo va a facilitar el trabajo interno del centro, sino que también va a servir como ejemplo a otras instituciones y como publicidad de buenas prácticas e innovación. Te esperamos en la unidad de la implantación EdTech.